Hola que tal amigos de Ritmo y Salud, ya estamos en su sección entre plantas saludándolo desde el jardín botánico y vamos a hablar el día de hoy de tres plantas muy hermosas. Vamos a empezar con la primera, ¿qué les parece? Aquí la tenemos, esta planta es de la familia del agave, es agave filífera y se caracteriza por tener hojas muy muy delgadas, hojas como de hilo y está muy bonita, así es que vamos a conocer un poco más de este agave. Nombre científico agave filífera, de la familia agavaceae. Otros nombres que recibe, cabulla o cabullo. El género agave tiene más de 100 especies y es originario de México. Esta planta se distingue claramente por los numerosos hilos que salen de sus hojas. Se encuentran en el desierto de Sonora en México, donde con otras plantas suculentas pueden convivir con la sequía. También pueden encontrarse en las montañas Paparito de Chihuahua y en los Estados Unidos en Arizona y en el condado de Santa Cruz, en lugares secos a gran altura desde 1000 a 2200 metros. Esta es una especie pequeña de agave. La inflorescencia puede alcanzar hasta 5 metros de altura, requiere mucho sol, aunque resiste al frío hasta menos 8 grados. A continuación les voy a presentar una planta muy hermosa que se llama agrillos. Esta planta, como se dan cuenta, tiene una flor amarilla intensa muy, muy bonita y tiene sus hojas delgadas. Está preciosa. Vamos a conocer un poco más de ella. Nombre científico Oxalis pesca prae. Esta es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia de las oxalidáceas. Otros nombres que recibe, agrios, vinagrillo, alfalfalillo y trebolina. Esta es una planta de origen sudafricano. Respecto a sus características, esta tiene una flor amarilla con cinco pétalos soldados en la base. La flor se cierra al caer la tarde y no se abre en días oscuros. Sus hojas cuentan con tres foliolos en forma de corazón, plegados en dos láminas. Se reproducen por la diseminación de los bulbillos. La palabra Oxalis procede del griego y significa ácido. Pesca prae procede del latín pez, que significa pie, y caprae, que significa cabra. Se refiere a los pequeños bulbos enterrados que son similares a las pezuñas de este animal. Esta planta es una maleza altamente invasora. Y para cerrar este bloque de plantas, les voy a presentar el aguacatero, que es una planta, un árbol muy mexicano. ¿Quién no conoce el aguacate, que es riquísimo, que se exporta? Pues es mexicano, aquí se cultiva muchísimo y vamos a conocer un poco más de esta hermosa planta. Nombre científico, Persea Americana, de la familia Lauraceae. Otros nombres que recibe, palta, aguacate y tichi. Es originario de México, aunque se cultiva en toda América Ecuatorial y Tropical. Su árbol puede alcanzar los 15 metros de altura. Las hojas son de color verde medio a oscuro. Se disponen en forma alterna a lo largo de los tallos. Tienen entre 12 a 25 centímetros de longitud. Cuenta con diminutas flores de color amarillo verdoso, que producen frutas en forma de pera que pueden pesar entre los 100 gramos a un kilo cada pieza. La piel es de color verde oscuro y en ocasiones morado oscuro casi negro, dependiendo de la variedad y grado de madurez. Respecto a los requisitos de suelo y el clima, el árbol de aguacate requiere para su mejor sanidad y desarrollo radicular un suelo permeable y profundo, franco arenoso. La siembra se debe realizar en zonas no inundables ni propensas a encharcamientos, puesto que el exceso de humedad le afecta negativamente. Con respecto al clima, se deben evitar zonas de heladas, ya que estas afectan la floración y si son muy intensas pueden llegar a perjudicar a las plantas. Respecto a las propiedades nutricionales, posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que se le considera un excelente alimento en cuanto a nutrición, desde luego en proporciones moderadas, ya que posee un gran contenido calórico y graso. Además, se ha descubierto que el aceite de aguacate posee propiedades antioxidantes, es rico en grasas vegetales que aportan beneficios al organismo y en vitaminas E, A, B1, B2, B3, ácidos grasos, proteínas y minerales. En cuanto a su distribución, los líderes en el comercio internacional son Israel, Sudáfrica y España, países que fueron los principales exportadores desde 1993. El comercio mundial de aguacate se ha incrementado significativamente desde 1980 y en el caso de México se ha limitado a los Estados Unidos y Europa. Japón ha comenzado a importar grandes volúmenes del fruto, siendo el principal importador en Asia. Hasta aquí llegamos amigos con esta sección entre plantas, espero que les hayan gustado, están muy bonitas y además los invito para que pongan plantas frutales en su casa, hagan sus jardines orgánicos con poco fertilizante o con nada de fertilizante para tener una vida más saludable. Hasta la próxima, hagan su jardín hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!